Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí de nuevo en el Grand Prix, pasamos al grupo A y ahora pues tenemos que intentar pasar a la final, ¿no? Y acabo de ver Runicor, Imperial y Vampírico y he visto Vania, creo que he dicho, yo quiero Vampírico, yo quiero jugar Vampírico y quiero ver qué hay aquí y Imperial también está bastante bien, Runicor lo jugamos, no me termine de convencer vamos a jugar Vampírico, ¿vale? vamos a jugar Vampírico, vamos a intentar montar un mazo bueno no sé cómo, pero lo vamos a intentar y vamos a intentar pasar esa final, ¿no? vamos a darle caña a ver qué cositas me dan aquí bueno, voy a poner la hueca aquí porque no me moleste a ver, agarran todo Exelia genera la oscura, el bicho de dinasaltos y el venganza hostia, me hace venganza, tío embestida 5-7, cada vez que este combate de ataque y destruyón a un combate de enemigos y se ha destruido pone por el impacto robo una carta es bastante caro pero tiene embestida y está guapo y esto, pues si tiene venganza, tiene asante tal esto no está mal ahora la luna de sangre directamente ya estamos hablando de venganza y esto es un bicho que los dos bichos que dan son bastante interesantes me gusta más la luna de sangre de deathbuller, la verdad ya no sé vamos a intentar montar una cosa de ooooh si es que me salen cosas vampiriza tentadura inflige sin ganar daño a un enemigo líder o combatiente restaura sin defensa a tu líder esto no está mal claro, pero no está mal pero es que esto es que Jormungar y cuerpo genio mazo me llama demasiado durante el resto de la partida ambas líderes reciben uno de daño al final de turno cada vez que tu líder recibe daño voy a intentarlo, vale Laura y Emisario hostia, esto también me encanta este combo y tenemos una luna venga demonio de roca gemela y Engindro es la misma rey de linaje no venga, Engindro el abismo esto lo pusieron como está normal cada vez que tengo un ataque mientras su poder de moscada inflige sin daño al líder enemigo inflige sin daño al líder enemigo si el poder de moscada sigue activo si lo cambiaron bueno lo cambiaron entre comillas ahora hace su ataque pero es 8 no es el ataque que tengas el agufado tía, esto es una barbaridad y de este costado me gusta damos alguna cosilla más barata revelación inflige 8 enotar al enemigo combatente aliado y enemigo si bien has estado activado resta 4 vale, 4 tío si bien has estado activado barco del caos esto también es muy bueno y bandón de dos caras también me gusta más el área está guay pero esto me parece mejor y tenemos mascotas 2 pesadilla siempre me da igual pesadilla no que sea me da igual y la reina no es que sea una barbaridad pero pesadilla borda ambiente remota libania esto es más caro un poquito de costado no está mal remota es muy bueno murciano no obstífago y el cliente de la alcibia llevamos cartitas para hacernos daño pero son muy pocas básicamente llamamos walpurgis y johnmurgar no llevamos mucho más así que no me convence esto sigue siendo una carta para la mesa esto tiene un vestida vale, me voy a quedar esto otro engendio del abismo y orden nocturna tío no me ha cogido el murciélago no estoy fagando pero estos dos bichos son muy buenos me ha quedado estos dos bichos bueno, si me sale otro pues quizás me lo quede garra afilada efémera y demonio vale ya tenemos con asalto tenemos una carta que gana asalto bajo a esto, creo yo esto me gusta más me gusta más esto, o sea como más costas dos los sanginarios aquí lo mismo para que salga un poquito de robo vean yo creo que ya si vamos de coste bajo bien va mucho otra Laura y alas de la alcibia otra Laura otra Laura va mucho otra Laura Valnareich Valnareich no creo que lo active no tengo tanto daño así que me quedo con esto me puedo quedar me puedo quedar no vamos a ir por la Habana y el otro varón además una carta no se ha visto la almuerza de algo que no, no te quiero almuerza de algo fuera y última Baphomet que me parece increíble de todo barco al caos venga yo creo que está bien tenemos mucho coste bajito tenemos mucho coste bajos tenemos robo y luego tenemos bichos como en el género la vivo para terminar la partida puede que salga bien esto en este modo no me fío es de rango bajo pero en este modo no es que me fío mucho de los rangos porque le puede salir un mazo tan roto que aunque sea de rango bajo te lo evidente igual o puede ser una smurf que no se vea raro y cosas así vale tenemos el escorpión o el demonio me gusta el demonio porque nos da ya robo y el escorpión para estos turnos si que le puede matar cualquier cosa pero no sé puedo jugar demonio si no jugamos al amuletillo empezamos a robar tiene dos ataques así que si él me baja un 2-2 lo puedo tradear si me baja un 1-1 o un 1-2 pues ya sé que me plantearía hacer otra cosa robar no me gusta no sé yo creo que el mazo está bastante bien le dio cosas bastante buenas damos el área esa de John Morgan cada vez que nos hagamos daño pues está muy muy interesante bueno si el rival quiere jugar claro bueno si no quieres jugar y te queda desconectar por mi el vídeo es más corto y tengo una victoria no tengo problema que complicado es a su turno 1 pensando su turno 1 tiene que estar muy complicado porque yo creo que este no se da cuenta que está jugando la partida vale tenemos turno 2 no he jugado nada así que sí vamos a ir así y allá vemos si jugamos un bichito o seguimos robando a ver el bichito y los campeones es interesante damos una luna también para activar la de facto de la enganza que siempre viene bien ahora mismo este demonio no es que me va muy bien no tengo nada de asalto aquí podría pillar la leopantera con la ebook o pillar la leopantera y buffándola en un turno a ver me gusta llenar el siguiente turno ese me gusta robar pero también me gusta llenar no no vamos a jugar perfecto puedo jugar invocación con sanguínea demonio en laura siempre en laura tiene asalto con la ebook así que siempre va a ser segura bonificarla esto es lo bueno es que si nos toca contra el típico que se ha cogido un mazo de solo legendaria de cocte 7-8 y no hace nada aquí le vamos a meter una presión madre mía si en turno le puedo pegar una hostia de 8 y esto trae 5 es que creo que voy a llegar a tener la etapa nada más que con las lauras son 4-8 no sé qué va a dar pero luego esto también me sirve para ganar algo de daño yo no voy a pasar la oportunidad ¿no? yo no voy a pasar esta oportunidad de dejarlo a dos de vida evidentemente yo creo que se ha cogido el típico mazo de un montón de legendaria super tocha vamos unos Zeus no sé cuánto y se ha muerto porque por 5 un imperial no me limpia la mesa encima tengo un bicho con guardia y es que encima tengo otro labo que es que el problema es que tengo 5 de daño más pues la primera victoria ha sido un poquito fácil gratis no he hecho nada no sé qué mazo tiene verdad vale me da suerte me encanta el fondo que han puesto otro imperial si es como el otro vamos a pasar a la final no creo que tenga tanta suerte como habéis visto estamos teniendo un mazo a ver la luna de sangre me voy a quitar porque me viene bien para luego pero ahora mismo no es una carta hostia a me puede ganar pero esta salida es de lo más obsceno que puedas hacerle a alguien y estoy hablando de construido evidentemente de rotación pero esto es brutal hostia hacerme daño aquí no es que sea lo más del mundo no puede haber guardado esto para elvania y haber jugado a ver lo puede haber guardado y haber jugado esto pero es que creo que la jugada de in a great toda la mesa es tan buena esto es realmente no es bueno hacerme daño pero bueno tampoco le queremos decir que no tenemos nada turno 4 podemos ser demonio o varón por ejemplo aquí pues me limpio la cosita yo creo que sí que lo vamos a matar en una porque da vida a su bicho y morir y vamos a controlar un poquito así así cual está aquí me roba bastante bien vamos a mantener esto es que ahora pueda ser Walpurgis y luego Lomungar y no pueda ser Vania Evo y alguna cosa más tengo más cosas de Murcielagos no tengo muchas más pero bueno cosas de más ¿esto cuánto hace? limpio igual porque sí ahora sí voy a hacerlo con Vania la verdad es que entro en Murcielagos en Murcielagos pero no tengo nada vamos a hacerlo así aquí si me va a robar la última voluntad perfecto me la roba ahora jugamos Jormungar se hace falta Evo si no por mejor marco el caos balón de dos lo bueno es que cuando nos baja nosotros la olida tenemos aquí cosas muy buenas sabía que me tiene que salir un tonto bueno pero no se va a ser daño realmente no la va a sacar provecho como vamos a hacer esto varón roca Vania Vania Evo cada vez me saco un Murcielago a ver esto es mucha mesa barba estoy por no por no gastar la Evo porque me ha entrado la una más que hacer más de la 7 me saco No saca nada. Vamos a jugar Laura, Barón, esto, o esto, tiene 15 de vida, el problema es que él tiene unos tres aires, tengo que matarlo aquí, esto cuánto daño hace, sigue 7 de daño, si venganza, esto es muy, 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 muy delicado. Voy a hacerlo con Laura, si es esto, esto, Laura la bonifico. Ahora viene su carta barata. Esto tengo que esperar a que me baje la vida, estoy atrás con María en darle al azar, si esto tiene que hacerlo condenar la venganza, vamos a aguantarlo un poquito ya está. Encima él va a tener la habilidad de, gracias por culpa de mi Warpurgic y a haberme robado. Subtí por suerte, me hago daño, no se me duele mis Тーないia con suerte con ahí. Abbastos, bueno. Abbastos, bueno. Abbazos, bueno. Por suerte, me hago daño, pero no me hago terrolla. Vamos a ver. Vamos por esto. Vamos a 7. Ahora lo bueno es que me podéis ir curando. Con Bania, puedo tener hasta la letal. Una tenía robo de vida. Y... La otra tenía sangre. Probebida igual. A ver, tengo 11 de daño lo mismo. Aquí encima le he hecho un fagoso. ¿Esto qué hace? Transforma las cartas de cola, se va a abrir la tumba del coste de una salamana en la tumba. Yo creo que jugamos nada de asalto. Esto tiene guardia, pero es que no he convertido en nada. Vamos a jugar esto, son dos bichos. Estoy viendo que me muero, eh. Estoy viendo que me muero, tío. Ha sido todo por actrices que yo sabía. Digo, voy a jugar esto, me va a venir un gracioso con la actriz y me va a ganar la partida. Lo sabía, tío. Todo por actrices, tío. Si no hubiese quedado esa actriz, hubiese empezado a hacer daño, hubiese limpio el dedo, tío. Bueno, pues nada, actriz fastidiando la última voluntad desde siempre y robando la partida. Tengo chato. Me quedo simplemente en la invocación con sanguínea. Barón de los caras, invocación con sanguínea. Está pasado el segundo, hasta ver. Por mala suerte. Ha sido muy triste la partida de esa. Es que ha sido robarme. En el momento que me ha jugado a Astriz he dicho he perdido la partida. No deberían haber metido a Astriz en este modo. Es que lo sé. Pero claro, hay un montón de cartas que lo sé. Justamente esa es la que me ha fastidiado a mí. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a jugar una de esto. A ver, no está mal la mano que tenemos, ¿vale? No es que sea la mejor del mundo. Las hordas pueden llegar a tener valor. Si me juegan cosas iguales, como artefactos. Jugamos eso. A ver, tiene que hacer buenas cosas. Qué putada, ¿eh? Qué putada, porque esto es malísimo. Bueno, pues, ¿cuál esto? Mirad, vamos a estar todavía en contra de su bicho, ¿no? Y así de tú no apoyar, respondo con la verdad, mientras Barón, Evo. Ah, ya voy a tragar daño, pero tampoco es malo. No es malo tragar daño con este mazo, realmente. Juego. A ver, vamos a jugar esto. Y la Leopantera, ¿no? Eh, preludio. Destruye un combate entre mí con uno punto... Hostia, que tome hajao. Encima tengo un bicho de guardia. Ok, me hago otra carta. Carta de dos menos para la reina. Solo tenemos estas hordas. Si nos bajan mucho la vino, lo bueno es que tenemos la daña y nos podemos curar. Tenemos Laura. Laura más reina con la venaza puede ser interesante. Le copia una leche increíble. Y sí. ¿Cómo no la puedo matar? Pues como no la puedo matar, pues no la mato, ¿no? Le damos doble Laura. Le damos a jugar simplemente una Laura para... Para pegarle a la cara, ¿eh? Ahora sí la puedo matar. Y no me importa que esto muera. Realmente. Al contrario. Vale. Vania. La Laura. Laura simplemente la normalita. Simplemente no me importa como de las tres. No es que me entusiasme esa jugada. Ah, ahora al final de tu turno, ¿no? Al final de tu turno, inflijo un punto de daño. Me olvidaría. Bien. Me de tu turno. Ah, claro. Cada uno ganamos la vida. Dejadnos ban. Loooool. ¿Puedo matar sin vivo? Son malas hordas. ¿Qué más puedo jugar? No me entusiasme a la jugada. Vale. Pero una Laura va a la leo. Pues siguiente turno. Bueno, con Vania se me hace más teorea la bisnata. No tiene que meterse la pena. Lo que pasa es que esto ya no tiene nada. Pero bueno, simplemente para darle... La bisnata. A ver, me limpia. Se me hace más teorea la bisnata. Eso es bueno. la metemos 5 y 8 5 y 8 momento de clase de empírico por tu mano obtiene poder de asaltos y venganza este que queda de 6 ya la pregunta es juego mania no me interesa jugar mania si no se cura lo mato o si no ponen un guardia lo mato al final turno se lleva uno y esta se salta y aparte de aquí gano una rosita también me puede matar se muere en mi que quiero veta harta vale una victoria con una victoria más ya pasamos a la final del B a ver lo interesante es la final del A porque creo que era un solo el aim así que lo interesante es que era la del A pero bueno lo importante es pasar alguna final siempre a ver si podemos ganar esto la verdad es que no nos ha salido un mal mazo nos ha salido un mazo con un early muy fuerte un mazo para atracar en un holastar donde la gente suele pillar mazos más lentos entonces deberíamos tener una ventaja pero claro así luego viene la realidad y te puede tocar cualquier cosa vale un tridimensional vale pues nos vamos a quedar simplemente en la bania esto coste 2 ya podemos jugar bania coste 2 y luego los murciélagos y hacerle daño son dos de daño y no es mala jugada si me entra un coste 1 ya es perfecto y luego para allá si en el turno lo haríamos vale puedo presionar soy primero hostia esto me ha dado una ventaja increíble ahora jugamos pacto lo bueno tenemos por lo menos pacto y es más que probable que no entre algún coste que buena carta que buena carta siquiera increíble esto no me gusta vale de manera que tenemos algo que jugar a ver mientras me podamos seguir presionando nada más que al tener doble laura pensad que estos son días de daño bienvenida voy a pasar el barco para limpiar ¿se olvide? si pasáis hermano ¿hay alguna forma mejor que el barco Evo? creo que no porque la obra Evo muere esto hermano saca un bicho y que pena obtiene más damadas si no hay otra dejo un trago ah un trago no está bien a ver viendo que el tío este tiene un millón de marionetas no está bien porque parece que sí esto sí que es bueno cada vez que te cometez de acá y destruir un comete de enemigos el sin ser destruido en mi impacto inflige de daño y un comete enemigos a la charla esto puede matar a los bichos es el Lord of the Puppets no 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 creo que puedo jugar Bani en punto sí voy a jugar Bani en punto vamos a generar un poquito de daño sacamos un bichitos que pasáis ah voy a jugar ahora jugamos a Fenrir que Fenrir si no le saca provecho la habilidad del doble de daño no 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 vamos a hacer lo bien no vamos a hacerlo bien Voy a jugar eso Y hacernos daño Y hacernos daño no es malo Y esto en turno 10 Si tuviense activado Todos los cometeras ganan asaltos No está mal, ahora podemos jugar esto Pues nada ganar este tío Está siendo una jugada demasiado efectiva ¿Y cómo gano yo a este tío? Con estas dos jugadas El sensor tiene que ir a la cara Son 7 de daño y me hace la cara Tiene silencio Aquí se ha cagado GG GG, well played Esto hace que algo ataque Que es esto para atrás ¿Qué es esto para atrás? Me muero Bueno pues Creo que aquí se va a caer el vídeo Bueno vamos a echar una porque podemos ir Bueno pues La gente me ha reventado Lo que me ha hecho este tío no ha sido mal La jugada de valor Todas las marionetas para limpiarme el R Y luego la jugada Asurdo Por eso digo no fíais de los rangos Porque aquí os van a reventar A los que tienen rango B Porque le ha salido un mazo Que justamente revienta el tuyo Última partida Bueno encontramos con el KAL Vamos a intentar ser muy agresivos y reventarlo A ver si me sale bien Ya está La partida por lo menos por el grupo B Me ha quedado todo esto Me parece bastante bueno O sea el mazo no era malo Si no no ha salido un mal mazo ¿Dónde está el tonto del abismo Que no ha salido ninguno Y ninguna partida Y ninguna partida Y ninguna partida Y mi tío va a opción Estaba dejando el abismo Y no ha salido ninguno No sé si en alguna parte Me hubiera venido bien Puede que no Puede que yo le ha salido igual Bueno nosotros vamos a ir a tope Hostia tío Justamente eso no Bueno vamos a jugar esto O sea Por la mano hacemos algo de daño De hecho por lo menos el alivio me quedo con un 1 con gasol pongo el palatal y vamos a dar, vamos a dar solo a Fenrir no es que no puede poner la mano porque tiene el tío está molesto, porque en algún momento va a salir de aquí él va a tener un bicho munchao igual no le puteo varón, con Evo, no está mal no no ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me hacéis estas cosas? a ver, no está tan mal ¿por qué esto? voy a intentar suicidármelo recordad que siempre si os lo podéis suicidar mejor porque así no le asigue y ahora él tiene el 3-4-S todo mata casi cualquier cosa que no le asigue barda barda es problemático porque le va a dar muchas cartas pero bueno, no me va a presionar si mata simplemente el 5-2 va a ser eso está esperando algo así bueno, pasamos a Fenrir que se queda muy bien y le pegamos 2-4-4 no, a Fenrir la verdad es que se queda como el culo no me gusta a ver, para hacerlo puedo jugar yo un munchao directamente si quieres y leármelo y tal pues te pegue primero está muy bien de vida yo creo que podemos jugar con el factor vida un poquito de nosotros todas cada vez que tu líder te dañe por ejemplo con esto podríamos una vida de 1 por eso me lo creo guardar los bichitos vale, me puede matar el 1-1 con el tiro o pegarme a la cara si puede ser muy agresivo me he hecho 1 a ver si me entra algo cada uno de daño perfecto si no simplemente vamos a jugar esto 2-2 1-1 de área perfecto saca un 4-4 vale lo puedo matar con Fenrir damos un poquito de robo llevamos bastante robo de cartas en el mazo no es raro que me entre algo de robo bastante probable esto me puede dar más daño con la Leopantera para hacer 2 vale, ya no lo vamos a matar de OTK vale, esto es perfecto por Fenrir no es raro 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 yo creo que vamos a solicitar uno jugar esto Evo y ahora el pajarito Evo no es raro no es raro no es raro pero no es raro no es raro pero no es raro no es raro supongo que está bien ah, está bien el buillo con guardia vamos a jugar a motorión el Moongar estoy ya un poquito tilteado y no me da cuenta no vale, pues esto me ayuda ¿cuánto hace? 3 me cura no roba pero bueno, me cura y tiene que petar esto si no me peta esto gano pues son 4-3-7 si no, pues jugamos al Moongar y ya está lo bueno es que no rompa eso bueno, pasa por ahí pero pierde está perfecto bueno, vale Grupo B ya estoy en el grupo B he llegado al final hemos llegado al final me conformo el que no se conforma es porque no quiere ya intentaré llegar a las 4 victorias contra el mazo pero bueno ya la final la tengo pues vamos a cobrar bueno, vamos a cobrar vamos a cobrar vamos a cobrar el toño a ver que me llevo recibido y he recibido bien bueno, mire con un sobresito vamos a abrirlo venga, vamos a abrir el sobresito yo creo que este juego de cartas es el más generoso de todos con diferencia vale pues bueno, una pistolera animada porque mola pues hasta aquí el vídeo de Grand Prix si os ha gustado ya sabéis pues denle like podéis suscribiros para hacer con su nuevo vídeo mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós